Lo puse sin flashlight, entonces se ve más oscuro, pero así no se recalienta este teléfono. Entonces ahora dice que ya casi estamos terminados, que vamos a ayudar a registrarse con la HP. Y mientras tanto vamos a restaurar sus apps y juegos en el fondo. Pero solamente hacemos esto cuando tienes una conexión wifi. Ok, voy a pegarle next. Ok, ¿quieres dar permiso a saber su información? Ok. 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 Ok.